Bueno, este momento tenía que llegar, era algo yo creo totalmente inevitable, no es algo que nos sorprenda a muchos, pero sí que obviamente nos pone bastante tristes. Al mismo tiempo, quiero tomarme esto como algo positivo, sé que es complicado, sé que hay muchísima gente que estará triste, yo entre ellos, yo sé que hay muchísima gente que se piensa que yo odio el Blazing, que no le tengo ningún tipo de cariño, que tal, para mí el Blazing es mi hijo, y me lo han matado, me han matado mi hijo gente, me han matado mi hijo. Bueno, me lo tomo a risa y me lo tomo a meme, porque personalmente creo que esto es lo mejor que nos puede pasar a todos los fans de Naruto, porque este ha sido el mejor juego de Naruto que hemos tenido muchísimo tiempo, sobre todo en formato móvil, en otros formatos tampoco creo que ha habido muchos, el Striker lo dejaremos por otro lado, pero bueno, creo que ha sido el mejor juego que ha tenido Naruto en mucho tiempo, y ha tenido muy buenos años, muy buenos años. Y sinceramente, para que siga en el ritmo en el que estaba siguiendo últimamente, esta es la mejor noticia que nos podían dar gente. Naruto Blazing cierra servidores, Naruto Blazing se acaba, 5 años ha durado el sueño, 5 años ha durado esta aventura, que empezó hace muchísimo tiempo. Tengo muchas ganas de subiros unos cuantos vídeos de Naruto, en particular de Naruto Blazing, y además os voy avisando desde ya que mañana miércoles, día 9 de diciembre, vamos a estar posiblemente en directo a las 10 de la noche, aquí en el enlace que tenéis en la descripción. Digo posiblemente porque mañana es el cumpleaños de mi hermana, y a lo mejor tengo que cenar fuera, pero de igual manera yo creo que puedo cumplir los horarios, ¿no gente? Así que mañana a las 10 de la noche, si no os avisaré en otro vídeo aparte, haremos un directo especial, despedida del Blazing, formato podcast, intentaré formar unas cuantas secciones, por así decir, interesantes, en las cuales hablaremos sobre el RIP, RIP de este juego, gente, se acabó, ha sido algo que me ha acompañado durante muchísimo tiempo, y que me ha hecho conocer a gente maravillosa, gente con la que no he tenido el placer de hablar mucho, gente que simplemente consumía los vídeos, gente que a día de hoy son amigos que consiguieron manos, os lo prometo. Bueno, conozco a muchísima gente gracias a esto de YouTube, empecé en YouTube gracias a Naruto Blazing, y estoy muy feliz, estoy muy feliz de lo que he conseguido, y por lo que os mencionaba, por el cariño que le tengo a este juego, lo mejor que puede pasar es que cierre, y ya veremos si el juego que se va a anunciar este día 19 de diciembre, que también lo cubriremos en directo, acaba siendo un juego de móvil, que puede ocurrir, teniendo en cuenta que acaba de cerrar el Blazing, pues bueno, Blazing estaba asociado al V-Jump, V-Jump anuncia un nuevo juego de Naruto, Blazing cierra, todo es posible, gente, quien sabe, ya iremos viendo, y lo que importa es que sea un juego bueno, también es bastante importante, de igual manera, si no es un juego gacha, lo jugaremos igual, ya sabéis que yo, todo lo que sea de Naruto, os lo voy a traer al canal, soy muy fan, el Tribes os lo he traído, muy poquito, porque al final no me termino de gustar, a día de hoy estoy jugando, cosa que me sorprende, quizá os traiga algún que otro videito, me sigue sin gustar, creo que es bastante mediocre, y el Slugfest por algún motivo está top 1 en descargas en JP, así que quizá le doy un try, pero lo odio, o sea, lo vi en su momento y me da vergüenza ajena, me da vergüenza ajena como hay ciertos juegos que se hacen tan mal a día de hoy, yo creo que, o tan mal por lo que yo pude ver, tengo que jugarlo y tengo que juzgarlo por mí mismo, por lo visto, pero bueno, se acabó, se acabó el Blazing, insisto, uno de los juegos a los que más cariño le tendré durante muchísimo, durante toda mi vida, no voy a olvidar el Blazing, por desgracia, por suerte, esto es algo que os recomiendo, todos aquellos que tengáis PC, porque a los que tengáis el juego en el móvil, pues obviamente no os recomiendo hacer esto, el juego se va a quedar disponible, lo vas a poder tener y vas a poder acceder a ver tus personajes, a ver tus cartas, a ver sus jutsus, a ver su tal, tanto tus cartas como las cartas que hayas utilizado durante todo el tiempo que hayas jugado, es decir, si no tienes alguna carta, pero si has jugado con un Naruto One Tail que acaba de salir en algún momento porque lo has cogido de friend, pues podrás verlo también en el botoncito de enciclopedia, tendremos el menú de inicio del juego, que por cierto lo han, voy a tirar para atrás si así lo ves, así lo veis, lo han actualizado y por lo visto lo van a ir actualizado durante estas semanas hasta el cierre del juego, que por cierto no he dicho fecha, pero es el día 9 de febrero, 9 de febrero, fecha de caducidad para nuestro querido juego, el Naruto Blazing y a partir de entonces únicamente podremos acceder a este botoncito que estáis viendo por aquí, aquí cada vez que entremos ya nos van a avisar de que van a cerrarlo, siempre podremos acceder aquí a check enciclopedia, que creo que ahora mismo está bug, o por lo menos yo lo he intentado acceder antes y no he podido, o es que no sé si es que no carga, o tengo que esperar mucho por cargar porque hay muchísimos datos, no lo sé, sinceramente, pero no puedo acceder aquí en la enciclopedia, de hecho creo que me acaba de crashear el juego, bastante esperable, pero bueno, lo dicho, simplemente para todos aquellos que queráis guardar un buen recuerdo del juego, que hayáis jugado durante muchísimo tiempo, lo que os recomiendo es que pongáis vuestra cuenta en un emulador, que es donde la tengo yo ahora mismo, y descarguéis los datos, porque también te recomiendan que descargues todos los datos para evitar que no se corrompa o algo por el estilo, leáis al botón de download all y os olvidáis, y ahí se quedó el juego, si algún día tenéis nostalgia y os apetece mirar algunas cartas, pues os pasáis por la enciclopedia y le echáis un pequeño ojo. Y sí, me ha crasheado, así que lo vamos a reiniciar, ya sabéis gente, el Blazing va a cerrar, o sea, tampoco le podemos pedir a esto maravillas, ¿no? En fin, día 9 de febrero de 2021, pensábamos que 2020 era un mal año, pero 2021 empieza muy mal, 2021 empieza con el anuncio de, bueno, el anuncio no, 2020 es un año muy malo porque se ha anunciado el cierre del Blazing, pero 2021 cierra el Blazing, es duro gente, es bastante duro. De nuevo lo único que tengo que daros es las gracias por acompañarme durante toda esta aventura, a día de hoy ya sabéis que no estaba subiendo apenas Blazing, subiré unos cuantos vídeos durante las próximas semanas, que por cierto, han puesto un login de... ah, por esto me había crasheado supongo, han puesto un login de despedida, por así decir, de Naruto Blazing, en el cual van a regalar, esto me ha parecido bastante vergonzoso, van a regalar 4 multis, ¿vale? Disfrutad de vuestros 4 multis, ah no, ni eso, porque entre medias hay logins de 10, ni eso, ni eso, ni eso, 4 multis, gente. Cierra el juego y te regalan 4 multis, tío, yo regalaría 4 multis diarios, no sé, me parece bastante vergonzoso, también hasta para despedirse son malos, tío, vas a cerrar el juego, has cerrado la opción de que la gente compra perlas, tío, enróllate, regala a la gente sumos, que por cierto han puesto un banner de cada, han puesto un banner de 7 estrellas, han puesto un banner de Blazing Festival y han puesto un banner de... si es que no me crashear el juego otra vez, que es bastante probable, y han puesto un banner de Blazing Bass, o sea, que podéis tirar a donde queráis, tendréis un videíto, o posiblemente lo tire mañana en el directo, en el podcast, tendréis un videíto, que también lo subiré aquí a YouTube, en el cual tiraré multis en uno de los banners con mi cuenta secundaria, porque por suerte en mi cuenta secundaria tengo 1000 perlas, y me gustaría tirarlas como despedida, iremos viendo dónde queréis que las tire, las tiraremos muy posiblemente en el... en el este, las tiraremos conforme me vayáis diciendo, haremos encuestas, en directo, y haremos cosas que sean, que espero que sean bastante divertidas, y nos despediremos del juego como lo que fue, que fue un grandísimo juego de Naruto, al cual por desgracia le tenemos que decir adiós, y esperar que, como os mencionaba, en este próximo mes se nos anuncie un nuevo juego que prometa realmente ser el juego que una franquicia como Naruto se merece. Ya sabéis que soy muy fan, soy gigafan, y todo, 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 todo lo que salga tendréis información conmigo, eso no os va a fallar nunca, pero bueno, hasta aquí, insisto, la aventura con este juego. Se acabó, no voy a jugar, obviamente, no voy a jugar la 5K League, no voy a hacer absolutamente nada, no me voy ni a loguear, sinceramente, no... se acabó. Me descargaré los datos, y dejaré el juego ahí, para cuando me apetezca echarle un ojo. Lo que sí que haré será hacer un videíto en el cual, bueno, le echaremos un ojo a mi box, a la historia que ha tenido mi cuenta y demás, y yo creo que puede ser interesante. Nada más, gente, me despido por aquí. Muchas gracias por todo lo que habéis hecho por mí durante todos estos años. Son muchos años, sí que es cierto que en este último año no he tocado el Blazing mucho, bueno, mucho, sobre todo en los últimos 6 meses, pero es lo que había, no se podía hacer absolutamente nada. Y me reitero en que en las próximas semanas, en los próximos días, tendréis vídeos especiales. Vídeos de despedida, vídeos emotivos, supongo. No deja de ser este un vídeo emotivo, yo estoy triste, de nuevo, yo estoy bastante triste. Solo que hago mis penas en memes, gente, hago mis penas en memes. Nada más, gente, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Obviamente es una noticia triste, pero podéis apoyarlo con un pedazo de like, compartiendo el vídeo con vuestros amigos y, sin más, press F en el chat, gente, en los comentarios. Todo el mundo poner una buena F, porque, bueno, se acabó nuestro jiquito. Esperemos que nos acompañe otro no muy tarde. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.